Contando sus proezas en un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel Agiles en grupía, macho un par de ojos, con famosas hazañas que no eran de él Conocedor de frases y de modales, de las guerras capuleras del arrabal Les contaba combates fenomenales, en que siempre jugaba rol principal Bueno, vamos a arrancar una entrevista que no es con inteligencia artificial, esta es de verdad Pero te digo, deja quieto Peor es menealo No, te quería, sí, sí, pero los temas que tengo de hoy que me van saliendo son de la familia, viste Qué familia, mi familia Este, porque reapareció Herrera y reaparece porque seguramente le levantó la veda al hijo, Luis Porque lo tuvo durante toda la campaña y toda la elección, todo el gobierno pasado, sin hablar Y antes de la campaña, era una prohibición Ahora reapareció, ¿por qué? Porque tiene un bajón de conductores que mejor andar a pie que subir a ese, a esa catramina Están medio desesperado Y que además tiene que ver con el rabanito Volvió el rabanito Volvió el rabanito, yo eso reciente contaba que había estado en la escuela Sí Y que después había pasado por el Pepe El Pepe, el Pepe, el Pepe, que la va llevando, que Pelecha Este, y salió el tema del rabanito, lo decía que había dicho Y el Pepe hace memoria Pará, pero el viejo Herrera fue el que introdujo el nombre del rabanito Con eso calificó a Nardone, al chicotazo El viejo Herrera, lo que se lea, no se roba Es decir, el rabanito les pertene Fíjate, el gobierno de Herrera fueron en cana Green Campón, que eran sus secretarios de confianza Ministros fueron en cana Este, él tuvo algunas resoluciones que se asemejaban ya a lo que después vino Porque la represión que se mandó en el filtro Fue su gobierno en orden de... Chanola Y fíjate por españoles que estaban asilados acá Y que al fin de cuentas, cuando los vino a buscar un comisario de allá Que después fue preso por violaciones en España A los que se llevaron, los tuvieron que hacer en España porque no tenían nada ¿Qué negocio? Entonces, ese país de acogimiento y de respeto que había Mirá, ese era el estilo Y a propósito, que estamos en elecciones Herrera se caracterizó por inaugurar tres veces el Hospital de las Piedras En sus elecciones Que ahora la descendencia agarró viento en la camiseta Y te está inaugurando hasta el excusado de la esquina del trabea Ese no tiene... Todos los días tiene pum, pum, pum Y bueno, es bueno recordar Porque además, este... Yo no voy a señalar ilícitos ni a personas Sino que los dejo entre ellos Que la calle que reaparece, que habla, que levanta la 71 Que se quedó sin penadez Que nadie sabía lo que hacía Se criaron juntos con el cuquito Y nadie sabía lo que hacía Ni a qué se dedicaba Y yo qué sé qué Este, bueno Y además es que ver que Chauchón Porque la historieta de las cifras De homicidios y todo eso Creo que lo puso Martinelli Porque iban tan bien Que el país no iba a tener muertos Y lo iban a tener que traer de la Argentina Por eso pusieron aquí a Martinelli Este... Y bueno Un ministro del interior Senador de la República Candidato a la presidencia Candidato a la vicepresidencia Una figura respetable dentro del Partido Nacional Me refiero al doctor Juan Andrés Ramírez Que trabajó con... Dejó estampada en la prensa En el Parlamento y en la justicia Una denuncia Que decía Comillas te lo digo Por enriquecimiento Inlícito Durante su mandato Para un poco ¿Dónde estamos? Inclusive algunos de los Ministros que fueron en Canadá En ese periodo también Son padres de una figura Respetable Increíble Que es la que Le hicieron un feo muy grande Porque la Iluminaron Por propuestas Del propio Rueda Que estuvo en la 71 Que fue candidata Que... Y que al final La tiraron a la vía Y no Con la chocolatería No se fue ¿Viste? Entró otra Entonces Ese es el panorama Que tenemos De refuerzo Es decir Que hay familia A mi familia ¿No? Y volviendo A lo Del rabanito Colón por fuera Blanco Por dentro Entró a competir Con Delgado Y su garoto Y su garoto Que la fórmula Es así El bombón Es más repentoso El garoto Es más repentoso Es una cosa Bailable Este día Este... Y de contrabando Y de contrabando Y de que fuiste Al Brasil Y todo El segundo plano Está Luis Lacalle Y dice En el apartamento De Luis Lacalle Que se separó Vive solo Viendo el partido Este... Pero antes que eso Este líder Del Colorado De hoy Manifestó Que Su referente En política Hoy Por hoy Es Luis Lacalle Es decir Un candidato A la presidencia Del partido Colorado Tiene como referente A una figura Destacada Del partido Nacional Como el tango Ya nos vemos Más guapos Viejos Todo acabó Pero que dicen Los ballistas Que dan ballistas Creo que mencionó El ballismo Una sola vez Este hombre No tiene nada que ver Y si ves La gente que se trajo Pero hay Hay cosas Que vale la pena Este... Recordar No más Y que hablen Ellos mismos Yo alusumo Que te puedo decir Con toda esta fantasía De Delgado Que estaba pifiando Porque Eso que dijo Se le escapó No está Al nivel Que yo le conozco Que es un nivel serio Pero Está tirando Zapatazos Para todos lados Es decir No agarra una Y el partido Nacional Decidente Y además Es un reclute Que cada vez Que tiene Que agarrar Un micrófono La política Es que hay Al frente Pero estamos todos Locos El país no existe Este... Yo creo que La engrupió A los tangueros O se engrupió Este... Hay un tango No se las canto Porque Queda una audición Más todavía La tengo que cuidar Pero más o menos Le entono Los versos Que caben En estos tiempos De fantasía política Y cuáles son Esos versos Si tenés El berretín Desarmina De gran brillo Pientate Del conventillo Y venite A paludir Yo te puedo asegurar Que si te venís Conmigo Lo pongo a Dios Por testigo Que nada te ha de faltar Apartamento Alfambrao Chaicelongue Secretaire Y un negro Que te eche aire Vestido de colorado En vez de un piano Dos pianos Uno de manija Y otro de cola Pa' que te sentés Vos solito Que sea cuatro manos Pedime nomás Mi vida Que nada Te ha de faltar Venda y tintura De guiado Para poderte fajar Vos te das cuenta Que ese editorial Lo escribió Y lo cantó Arde Este Y Asociá con lo que quieras Pero Oíme Yo lo veo Como iluminado Esa técnica Moderna Esa que quisieron Hacer A Yamandú Ahí Este Y bueno Es un zainete Ese Rubro De la política Que por algo Entró El viejo Herrera No el viejo Este que fue Admirador De Franco Este En la carrera Porque no tiene ¿Qué querés hacer? La calle Herrera Deja quieto Y entonces Y te quería Cerrar esto Porque Para redondear La fuerza que tienen Las palabras La palabra de ellos Es muy importante Mira Esto Es de una nota Del diario El país No es sospechable Es una entrevista Que le hacen A Manin y Ríos Y es traigo Una respuesta Que da Sobre un tema Que nos Atrapa Todos En estos días Periodista Ya se pregunta En determinado Un momento Dice Manin y Ríos Diario El País Ojeda Hace un spot Desde el gimnasio Si vamos a elegir En base a la propaganda Si vamos a elegir Al que tiene Un vagón de plata Vaya a saber El origen Para imponerse En todos los medios Todos los días Durante meses Violando hasta el espíritu De todas las normas Tomá mate Y el periodista Le pregunta ¿Qué partidos Y qué candidatos Violan las normas? Esa es una pregunta Que se hace Entrego yo Para tirar verde Y recoger armaduras Pero acá contestó Con la seriedad Y sobredad Que tiene De su profesión No voy a dar nombres No quiero entrar En problemas Pero cualquier ciudadano Sabe perfectamente A quién me refiero Es a quienes Están permanentemente Haciendo una ostentación Obscena de recursos A mí me gustaría saber Sería buenísimo Que ellos digan Que esta millonada De dólares Vino de tal lado Porque Que sepa Ninguno es Donald Trump Ninguno tiene plata De su bolsillo Para bancar Ese tipo de campaña Que digan Esa millonada De dólares Me vino de mengano Fulano Y sultano Y qué le van a pedir A cambio Que expliquen Que al menos digan Comillas No Son amigos de la infancia Y les gusta mi cara Pero capaz Que es un empresario Que busca un beneficio Sería bueno Que se supiera Por un tema De cristianilidad Y remata La nota más larga Pero el espacio es corto Claro Y los dejo Con esta frase Final De esta respuesta Hay gente Que de repente Le regaló Un millón de dólares Pero a cambio De qué Acá No hay almuerzo Gratis Ocevabas el mate En una timpa En la cueva Tenía dos melitón Y fuiste Mandadero Los capiolos Y venezauro Con terra De gran matón Te llamaban El ganso Porque diotario Tenías bien ganada La credencial Y tu chanza mejor Coge el prontuario Por ladrón De gallinas En un corral Y a rematar La suerte Cayó al boliche La mujer Del famoso Az de cartón Y diciéndole Fiera Raja pa' dentro Bárame bien la pieza Cuida el bullón